Quiero amarte más, quiero amarte más, quiero amarte más. Quiero amarte más, quiero amarte más, quiero amarte más. Quiero amarte más, quiero amarte más. Quiero amarte más, quiero amarte más, quiero amarte más. Quiero amarte más, quiero amarte más. Quiero amarte más, quiero amarte más, quiero amarte más. Quiero amarte más, quiero amarte más. Muchos dicen Quiero amarte más Jesús Quiero amarte más Jesús Necesito amarte más Necesito amarte más Necesito amarte más Jesús Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Quiero amarte Solo a ti Jesús Quiero amarte 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 Más Jesús Quiero amarte Más, quiero amarte más Quiero amarte más Jesús Más, quiero amarte más Hay material para agregarle Hay material para agregarle al canto Bastante Puedes decir Quiero adorarte Quiero Sí Eso es lo bonito De que Dios nos da a nosotros la inspiración Para poder escribir Y para poder expresarnos Tan fácilmente Y una de las cosas que Podemos encontrar Dentro de la palabra de Dios Es que Cuando Dios llamó a Moisés Él estaba hablando De una forma Figurada Porque la zarza Ardiente Era una forma figurada Como Dios estaba hablando con él Pero la curiosidad A veces es bueno ser curioso La curiosidad Le llamó la atención A Moisés Que aquella zarza No se consumía Y él fue caminando Y él fue caminando allá Y como dice Bueno y esta cosa ¿Qué pasa? No se quema Y fue acercándose Pero llegó un momento Que Dios le tuvo que decir Detente Moisés Como quien dice La curiosidad tuya es buena Pero en este momento Te voy a pedir Que te quites El calzado de tus pies Porque el lugar que estás Es santo Podríamos decir Que toda la tierra es santa Porque ¿Quién la hizo? No Dios Y muchas veces Nosotros nos confundimos Porque decimos Que tierra Aquí, tierra, allá Y eso Tierra no sirve Y no Todo lo que Dios hizo En el libro de Génesis Lo expresa Dice Y vio Dios Que todo era bueno Entonces en ningún momento Hizo tierra mala Y esto es lo Lo tremendo Porque cuando nosotros Vemos que Dios Nos está hablando A nosotros Y cuando dice Y toda la tierra Alabará a su santo Y bendito nombre Nosotros nos quedamos Y decimos ¿Será que la mera Tierra está hablando Del polvo? No Está hablando De todo lo que habita En ella Cuando nosotros Leemos el salmo 150 Vamos a encontrar La expresión directa Y al final dice Y todo lo que respire Alaba Jehová Y por eso En el libro De Salmos Y en el libro De proverbios Habla De que los árboles Del campo Salmearán Oiga bien Los árboles Del campo Salmearán ¿Por qué? Porque la vegetación Adora a su creador Los animales Adoran a su creador El único rebelde Es el hombre Que aún Viendo las maravillas Viendo los beneficios Viendo la presencia De Dios Aún así Se quieren hacer Los de la vista gorda ¿Por qué? Porque nosotros Siempre queremos Ser los protagonistas De nuestra propia película Todos queremos Queremos ser Los actores El actor principal Nosotros Y la Biblia nos dice Que nosotros Cuando nos dejamos Que sea Dios El que tome El primer lugar Todo cambia Pero no Primero nosotros Hacemos las cosas Después estamos Ahí gritando Dios Ayúdame Ese es nuestro clamor Porque vimos Que las cosas Que como nosotros Las estábamos haciendo Salieron mal Terroríficas Como dicen Hoy en día ¿Verdad? Y esto es lo que Dios no quiere Que nosotros Andemos Deambulando De aquí Para allá Pues lo principal Que dice la Biblia Cuando nosotros Lo encontramos En el Salmo 150 Nos dice Y todo lo que respire Alabe a Jehová Y esto es lo tremendo Porque habla Acerca de los instrumentos Tanto de viento Como de percusión También habla De la muchedumbre ¿De qué? De sus grandezas Todo lo que existe Es la muchedumbre De sus grandezas Y nosotros Podemos encontrar Ahí Que todo lo que Dios hizo Lo hizo Bueno Nadie puede decir No es que Dios Se confundió Y nosotros Tenemos ese dicho Es que Dios Se confundió Creando a fulano De tal Dios se confundió En el jardín Dios se confundió Haciendo que el enemigo Cayera derrotado Del cielo No Dios no se confundió La cuestión Que Dios Siempre pone Parámetros Siempre pone Límites Y les dijo A Dan y a Eva Que no comieran De cierto fruto Ellos lo sabían Pero viene alguien Y les habló Y les dijo Con que Dios Ha dicho Que van a morir Lo que Él no quiere Que ustedes Sean como Él Oiga bien Y entonces Hoy día Se están levantando Muchos Diciendo que Ellos son Dioses Dioses Pequeños Pero esos Dioses Pequeños Que se levantan Van a morir Y el Dios Que nosotros Adoramos Y queremos Y amamos Él nunca muere Porque Él es el mismo Ayer Hoy Y por todos Los siglos De los siglos Él no tiene fin Los que tenemos fin Somos nosotros Y por eso Mire como termina El Salmo 150 Y todo lo que respire Alabe a Jehová Pero hay algo Tan maravilloso Que usted Tal vez lo ha leído En la Biblia Es el Salmo 1 Y nos habla Bien fuerte Y dice Bien aventurado El varón Que no anduvo En consejos De malos Ni estuvo En camino De pecadores Ni en silla De escarnecedores Se ha sentado Sino que En la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita De día Y de noche Pero aquí está Lo bonito La promesa De Dios es En el En el verso 4 Y será Como árbol Plantado Junto a corriente De agua Que da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y todo lo que hace Prosperará Así es Así es como Dios Quiere que nosotros Dependamos de Él Y seamos fructíferos En qué tiempo En todo tiempo Dios quiere Que seamos siempre Amadores De Él Que nosotros Nos podamos Siempre Acercar a Él Acercar a Él Porque Él dice Que el que se acerca A mí Yo no lo he hecho Fuera El llamamiento Es para todos Así es que Desde ya Usted Puede decirle A Dios Aquí estoy Te necesito Más Que a mi vida Pauta de vida Para bendecir tu vida Les saluda Rubén Pérez Amigo Músico Buenas noches Cuando clamo A ti Yo espero En tu poder Yo confío En tu grandeza Oh Jesús De Nazaret Pues con tu muerte Allá en la cruz Diste vida Eternal Y deseas Que todos Confiemos En tu poder Te amo En la gracia De tu amor Fue Jesús Fue Jesús Que murió En la cruz Por ti Y por mí Fue Jesús De Nazaret Fue Jesús De Nazaret Quien murió Quien murió Para salvarnos En la cruz En la cruz En la cruz Fue su amor Fue el amor Fue su amor Que me alcanzó Fue su amor Dios le bendiga Somos Iglesia Sangre de Jesús Estamos ubicados en Sterling, Virginia En este lugar no se habla otra cosa Sino que palabra de Dios Aquí hablamos lo que dice la Biblia Creemos en el Padre Jehová Creemos en el Hijo Jesús Y creemos en el Espíritu Santo de Dios Así es que si usted le dice ¿Ustedes a quién adoran? Nosotros adoramos al Dios de la Biblia A Él Porque Él es el único Que nos puede guiar, guardar, salvar Y no solo eso, también sanar Mire la promesa de Dios Dice que a través de las llagas de Jesús Todas las enfermedades fueron ahí Paladas Así es que usted con confianza Acérquese a Jesús Y yo lo invito a que usted declare Jesús Tú eres el Señor De mi vida Y te recibo Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Esa es la confesión Que nosotros tenemos que hacer Es la confesión No hay otra cosa que hacer Suele decir Jesús Te acepto Como mi único Y suficiente Salvador Amén Así es que bienvenidos Y nos vamos a gozar En esta hermosa Tarde Y noche Aleluya Así es que Dejamos el tiempo con nuestra hermana Y vamos a A declarar Que Jesús Está aquí Amén 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 Gloria a Dios Aleluya Hemos venido para Adorarte Para glorificarte Padre Estamos aquí Porque tú Has permitido Estamos aquí Delante de tu presencia Por Reconocemos Que necesitamos De ti Padre Gracias Señor Por traernos Gracias Dios Por darnos Padre Que heredas Como al hacer Bendecimos Dos santos Nombre Padre Te decimos Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven y quédate Con nosotros Ahora Seate En este lugar Espíritu de Dios Gracias Jesucristo Gracias Porque nos Dejaste Al Espíritu Santo Nuestro Consolador El que Hace Aquellas Cosas Que para Nosotros Son imposibles Te adoramos Te bendecimos Damos apertura En este servicio Oh Gracias Espíritu Santo Gracias Porque has estado Aquí Esperando Por Nosotros Gracias Porque Este día Señor Oh Gracias Señor Porque Tú Te gracias Señor Porque te glorificamos Porque te exaltamos Señor Diga al débil Fuerte Soy Diga al débil Fuerte Soy Lo dedicado Sea por siempre Padre A ti sea la gloria Padre A ti sea la alabanza Oh Gracias Jesús Tú lo dices Tus palabras Revántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Y la gloria De Dios De Dios Ha venido Sobre Ti Gracias Dios Porque Tu luz Tu luz Padre Está aquí En la que nos diga Es que Es que está ahí Para nosotros Y en medio De toda situación Tú estás ahí Padre Te adoramos Te bendecimos Gracias por Contalecernos Señor Gracias por Rebantarnos En esos momentos De tu luz Y en el Padre Gracias Señor Porque hay momentos No tenemos Nada que decir Pero en medio Del silencio Y estás Padre Gracias Espíritu de Dios Gracias Por darnos Fuerza Bendito seas Espíritu de Dios Levantamos Nuestras manos Las levantamos Solo a ti Nos rendimos Solo al delante De ti Nos rendimos Padre Porque solo tú eres Merecedor Que alabanza Que adoramos Que bendecimos Te exaltamos Bendito Y alabanos Que has por siempre Padre A ti Clamamos Padre A ti Clamamos Por las aguas Como el siervo Brava Por las aguas Así Nosotros Clamamos Por esa agua De vida Esa agua Padre Que somos Ciudad Y Jesús Amado Gracias Padre Gracias En el Espíritu de Dios Que adoramos Y te exaltamos En el nombre Poderoso De Cristo Jesús En el nombre Que sobre todo Nombre Damos Gracia Que exaltamos Padre Amado Te bendecimos Siempre Bendecimos a cada uno De los que nos encontramos Bendecimos a todos aquellos que se han conectado Nos bendecimos Señor En esta hora Toda petición Toda petición Tú la tienes Padre Creyendo que tú eres el único que tiene solución La salud La salud Padre Oh Jesús Bendito sea Padre Bendito sea Padre Bendito sea Padre Bendito sea Padre Bendito sea 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 vamos a ir a una lectura hermanos en el diario vivir de la vida vamos a ir en esta hora a Isaías 43 18 y 19 y también vamos a tener vamos a tener la lectura de Lucas Lucas 43 18 y 19 y Lucas Lucas 9 69 Aleluya entonces vamos a leer Lucas que es solo 62 pero quisiera que lo vamos a leer todos capítulo 9 capítulo 9 y 62 en versículo lo vamos a leer todos al mismo tiempo pero primero vamos a Isaías 40 Isaías 9 43 43 19 amén 18 y 19 amén cuando estén listos 9 y Lucas Lucas 9 6 2 aleluya amén amén Dice así Isaías 43, 18, 19. No os acordéis de las cosas pasadas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosas nuevas, pronto saldrá la luz. No la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Amén. Vamos ahora a Lucas. Lucas 9, 62. Dice por ahí. Lucas, ¿luca cuál? Lucas 9, 62. ¿Tiene hermana nombre? Amén. Pastor. Dice la palabra de Dios, Lucas 9, 62. Y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado, mira hacia atrás, es apto para el reino de Dios. Ningún cual. Aleluya. Es tan pequeño, un solo versículo, pero tan puro. Pero que nos dijo, bárbaro. ¿Verdad? Entonces quisiera que también leyéramos, alguien, busque Colosenses, por favor, 12. Colosenses, perdón, 4, 12. 4, 12. Los saluda Efra. 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 El cual es uno de nosotros, siervo de Cristo, siempre rogando encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Gloria a Dios. Bendito sea Dios. Y quisiera hablarles algo acerca de esto. Gracias, hermano. Amén. Ayer tenía un estudio sobre esto. Y hablaban acerca de la perfección. Amén. Estar firmes para poder ser completos. Amén. Y aquí en este versículo está tal cual. Porque no hay como agregarle, pero ni una jota ni una tilde. Porque nosotros, cuando alcanzamos la perfección, es cuando hemos alcanzado el dominio propio. Dijo alguien en ese momento, ahora entiendo qué significa el 70 veces 100. Y después dijo, no sé en qué momento dije tal cosa, pero solamente ahí dice que pudo entender el significado de todo. Pero el tema era tan poderoso que decía, nosotros somos de los que no retrocedemos. Eso somos aquí en la sangre de Jesús. Amén. Porque dice acá la palabra, cuando estamos leyendo, que dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás. Es apto para el reino de Dios. O sea, que no es que alguien le está diciendo, no puedes hacer esto porque no estás capacitado. Simplemente no va a suceder porque no tiene la mirada hacia el frente. Puesta la mirada en Cristo. Entonces aquí es donde se da la palabra. Puesto los ojos en el autor y consumador de la vida. Tremendo, poderoso. Entonces yo, cuando hablaban acerca de estas tres palabras, perfectos, firmes y completos. Nosotros no hemos alcanzado la perfección porque perfectos son los cristos y poderes de Dios. Estamos firmes. Estamos firmes. A veces caemos, pero nos levantamos porque el Señor es fiel con nosotros. Estamos completos cuando nosotros no hemos quitado esa mirada del Señor. No nos hemos desviado. Pero el enemigo, como dice, le he venido para matar, hurtar y destruir. Porque cuando usted viene, dola las rodillas, ora, persevera, hace todo lo que el Señor está trabajando en usted. Es cuando el enemigo se levanta. A veces no hay ni un instante, ni un momento para recapacitar, wow, esto era lo que estaba pasando. Es doloroso, pero el Señor es tan bueno en su infinita misericordia que dice, comienza de nuevo. Hazlo de nuevo. Hazlo de nuevo. Y él está ahí para ayudarnos. Por eso dice que no miremos hacia atrás y no nos arrepintamos de servirle a Dios. Porque el que se arrepiente de servirle a Dios es como que no hizo nada. Aunque haya pasado años en la fe, en una iglesia, es como que no haya hecho nada el arrepentirse o echarse hacia atrás. Es exactamente la palabra que dice Lucas 9.62. Así es que dice, para que podamos alcanzar la perfección, soportemos todo. Para que podamos alcanzar la perfección, hay dos lecturas. Santiago 1.12, Apocalipsis 2.10. Leamos Apocalipsis 2.10. Y entonces ahí es donde nosotros caminamos para que podamos, uno, no sé quién pueda, Apocalipsis 2.10. Entonces, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis, dice, tribulación por diez días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. Bendito sea el Señor. Ahora yo vengo y les digo algo sobre esto. Cuando nosotros nos presentamos, vamos a una reunión, a un cumpleaños, a una boda. ¿Qué es lo primero que llevamos? ¿Qué llevamos, hermano Reyes? Es eso. Es un regalo, ¿verdad? Entonces, todos nosotros estamos perseverando y trabajando, permaneciendo para tener ese regalo. Dice que esas coronas van a ser lanzadas. Porque Él las dio, Él las formó, ¿verdad? Dice que hasta una alabanza ahí, dice, lanzando nuestras coronas delante de su presencia. Y mire cómo dice acá. Es tan poderoso. Porque su palabra dice que no regresa vacía. Todo trabaja y ayuda para bien. Porque dice, no temas en nada. Lo que vas a padecer es aquí. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. A algunos, por la consecuencia de sus malas decisiones, es literal, ¿verdad? Pero muchas veces esa cárcel es el encierro a una situación invisible en la cual muchos padecen por años, por mucho tiempo. Porque no se han dado cuenta que se trata de una cárcel espiritualmente hablando. Para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciera no sufrirá daño de la segunda muerte. Gloria a Dios. Bendito sea su palabra. El 18. Estamos en Apocalipsis. Sí. Ajá, lea lo que usted tiene. Me gustó mucho. No, se acorde de las cosas pasadas. Me traigaba esa memoria. Sí, es tremendo. Es tremendo, pero es la verdad. Nosotros no podemos, porque si nos acortamos de las cosas pasadas, es como estar viendo hacia atrás. Lo del arado que habla. Es ahí, ¿verdad? Entonces nosotros, yo siento en mi corazón pedirle al Señor, porque yo sola sé que no puedo. Pedirle que el Señor sea el que trabaje en nosotros lo que es para alcanzar la perfección, estar firmes y estar completos. Gloria a Dios. ¿Cómo lo vamos a lograr? Perseverando, poniendo la mirada en Cristo y sabiendo de que el enemigo está ahí, pero es más poderoso el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y damos gracias a Dios por esta palabra, damos inicio a este servicio. Le decimos el nombre de Jesús y le damos gracias al Espíritu Santo que él es el que está haciendo su obra aquí en este momento. Bendiciones hermanos, damos inicio. Gloria al Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios, es lo mismo que habla Jehová en lo que es los versos del Nuevo Testamento. Que no tomemos en cuenta nuestros pasados pecados, porque desde el momento que venimos a Jehová, él nos perdona y arranca todos los pecados y los tira a lo más profundo de la mar. Es lo mismo que está diciendo aquí Isaías, que nosotros no estemos recordándonos. Ay, es que mi vida pasada es que yo era bueno, es que yo era aquí, es que yo tenía tanto. Y no, es que muchas veces es lo que el enemigo quiere hacer a nuestra vida, enjaularnos en una vida pasada. Es como lo que le sucedió a la mujer del otro. Ella iba, mire, ya había salido de todo peligro. Ya había salido de ahí de la ciudad, ya iba rumbo al monte donde ellos se iban a salvar. Pero por algún instante corrió en su mente sus tesoros. Todo lo que tenía allá y volteó a ver y se quedó así. Ya Jehová lo había dicho, si van para allá, escapen por su vida, pero no volteen a ver para atrás. Porque cuando usted pone la mano en el arado, usted se tiene que enfocar en un punto de finalización. Pero si usted viene y usted tiene fijado el punto, pero dice, voy a ver cómo está quedando. Ahí usted en el volteón, como decimos nosotros, también tuerce el arado. Y eso es lo que Dios no quiere, que nosotros volteemos a ver para atrás. Porque atrás, quizás hubieron cosas buenas o como hubieron malas. Pero si lo que quedó atrás, Dios dice que ya nos olvidemos, tenemos que olvidarnos de ello. Porque lo que viene, dice que es mejor. Las cosas postreras, dice verdad, será mejor. Así es que no nos preocupemos por lo que quedó atrás. Preocupémonos porque nuestro nombre está escrito. ¿Dónde dijo Jesús? Aleluya. Así es que voy a invitar a que nos pongamos todos en pie. Y yo no sé si ya se saludaron. Pero si no se han saludado, la mano no se desgasta. Así es que yo les voy a decir a ustedes que, así como hace la hermana María. Saludemos a todos y que todos estemos aquí en este lugar en Victoria. Hay un canto que dice acerca de lo que nosotros hemos vivido. Pero también dice la palabra de Dios, He vencer, hasta aquí nos ayudó Jehová. ¿Por qué? Porque quizás, yo no sé qué noche haya tenido usted. Muchas veces nosotros pasamos dificultades en nuestra soledad. Y pasamos momentos, hermanos, que son tremendos. Por eso, la lectura que dio la hermana de Isaías dice, Y yo haré ríos en la soledad. Y eso es lo maravilloso, porque cuando corren ríos, dentro de nuestro ser que hay, hay sanidad, hay paz, hay libertad. Porque ese río son ríos de agua viva. Amén. Así es que, les voy a invitar a que cantemos alegres a Dios, como dice el libro de los Salmos, habitantes de toda la tierra. Así es que, vamos a cantar un canto que, usted se lo sabe, muy de memoria. Yo vivo, Señor, porque Tú vives, porque Tú vives, Señor, es que yo vivo, me das consuelo, me das abrigo, en la ascensión, Tú, Señor, estás conmigo. Soy salvo, Señor, pues me salvaste, pues me salvaste, Señor, eternamente. Yo voy al cielo, voy a la gloria, porque Jesús, Tú me diste la victoria. Yo vivo, porque Cristo vive en mí, te amo, porque Él, primero me amó, y soy nueva criatura, porque Él me perdonó, y hablo nueva lengua, porque Él me bautizó. Oh, Cristo mío, haz de mi alma un altar, para adorarte, con devoción, para beber, de las aguas de la vida, y así saciar, mi pobre corazón, para beber, de las aguas de la vida, y así saciar, mi pobre corazón. Temos gracias al Señor, Temos gracias, Temos gracias por su amor, Temos gracias al Señor, Temos gracias, Temos gracias por su amor, por las mañanas, por las mañanas, las aves, cantar, las alabanzas, a Cristo el Salvador, y tú, mi amigo, porque no cantar, las alabanzas, a Cristo el Salvador, este es el Cristo, que yo predico, y no me canso, que predicar, que san a los enfermos, esta obra de monos, calma la lluvia, y la tempestad, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, y yo le alabaré, y yo le alabaré, y yo le alabaré, diciendo gloria a Dios, yo le alabaré, y 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 yo le alabaré, Queremos levantarlos con poder, queremos levantarlos con poder, a la nueva Jerusalén, yo no me quedo, me voy con él, a la nueva Jerusalén. Yo ascenderé, yo ascenderé, yo ascenderé a la primera resurrección, yo ascenderé, yo ascenderé con mi Jesús, del norte vendrá, también vendrá Jesús. El sur del este y oeste se levantará, y juntos nos iremos, al cielo volaremos, para siempre estar con mi Señor. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero, nos vamos a gozar. Nos vamos a gozar, nos vamos a gozar, a la boda del cordero, nos vamos a gozar. Y luego nos iremos, a la patria celestial, a ir con Jesucristo, por la eternidad. Y luego nos iremos, a la patria celestial, a ir con Jesucristo, por la eternidad. Cuando los santos marxellan, hacia la patria celestial. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan, hacia la patria celestial. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Señor yo quiero estar allá, cuando los santos marxellan. Nadie me podrá separar, no, 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 nadie me podrá separar, aleluya, y a su nombre, seguimos con gozo, porque el Espíritu de Dios se mueve en este lugar, aleluya, muy poderoso que cuando empezamos a aladar no quisiéramos parar, que el avanza se mueve en este lugar, aleluya, vamos a ir a otra lectura, hermanos, vamos a Santiago 1.12, si me hace el favor, hermanos Reyes, con Santiago 1.12, si, gracias, vamos, yo sé que está después, está después de Génesis y antes de acogerse, por ahí andaremos, por ahí andaremos, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman, aleluya, a Dios, nuevamente, la segunda vez que mencionas de la corona, por eso es tan importante el no retroceder, por eso es tan importante no renunciar y permanecer para poder permanecer en y buscar la perfección, estar firmes y ser completos, así es que damos gracias a Dios, porque este servicio es para el Señor y por el Señor, porque Dios se glorifica en donde maduramos, así es que vamos a dar inicio a los especiales para que sigamos glorificando al Señor, queda abierto aquí para que podamos informarnos para que puedan pasar, adelante, hermano, adelante, hermano, Aleluya, yo bendiga a nuestro hermano Abel Villanueva y la iglesia allá en Ciudad de Cuma, en la página Viva Jesús, dice saludos a todos nuestros hermanos de la iglesia y a los siervos, Aleluya, también mi hermano Josué Fuentes, uno de los programadores de Estéreo, la posee, Samaria, ya le queremos cambiar el nombre a la radio de Estéreo, Samaria, envía saludos y también se está gozando con nosotros. Gloria a Dios, quien vive, Cristo, y a su nombre, y a su pueblo, gloria a Dios. Yo quería cantar un codito, creo que ya lo canté una vez aquí, y es de lo que estaba hablando al principio, uno de los textos, creo que salió, o fue usted el que lo dijo de todo, Él me sacó del abismo. Él me... Él me sacó del abismo y lodos en agosto, puso mis pies sobre peña, el deje sobre mis pasos, puso en mi boca la balanza, vivo el salvador, vivo el salvador, y algún día los hielos me llevarán. Él me sacó del abismo y lodos en agosto, puso mis pies sobre peña, el deje sobre mis pasos, puso misupuncturro, puso mis pies sobre peña, el deje sobre rocks, puso mis pies sobre peña, y enteresó mis pasos puso en mi boca alabanzas vivo en Salvador y algún día a los cielos me llevará ese es un mensaje hermano tremendo mensaje ese es un corito pero un mensaje tremendo mensaje como saben a mi me gusta siempre tener los himnos congregacionales en mente a mi no me gusta cuidarme de lo que de lo que tenemos que hacer en nuestras congregaciones cantar los los himnos congregacionales que hay tantos aquí podemos cantar el 97 es uno de ellos que es conocido por todos amén amén gloria Cuán glorioso es el cambio predado en mi ser Viniendo a mi vida el Señor Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener La paz que me trajo tu amor Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Ya no voy por la senda que el mal me trajo Yo solo encontré confusión Mis errores pasados Jesús los borró Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Aleluya Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Cuando Él vino a mi corazón Y una sombra de dudos mureces Amor que me trajo el peor La esperanza calienta la debo al Señor Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Él vino a mi corazón Soy feliz con la vida que Cristo me dio Cuando Él vino a mi corazón ¡Aleluya! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El número doscientos. Muy lindo. ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Doscientos. El nítido rayo por Cristo. Hignos congregacionales para el Señor Jesús. Nítido rayo por Cristo. Yo quiero siempre ser. En todo quiero agradarle. Y hacerle con placer. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré. A Cristo quiero llegarle en mi temprana edad. Por siempre quiero amarle y hacer su voluntad. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo seré. Un nítido rayo, nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo por Cristo. Un nítido rayo, nítido rayo, nítido rayo, nítido rayo seré. aleluya, gloria mi señor Jesús imagínese que enseñanza le da ese himno número 200 no entiendo porque nos queremos en casa no veo la razón se alabara al señor Jesús es lo más hermoso es lo más lindo imagínese que es lo amarado tanto es lo más hermoso también hay que darse el álvaro escrito y me estoy provocando pero no quiero vivir en casa muy bueno si me da nada en la norma que es lo más hermoso que es lo más hermoso a ver si ¡Gracias! 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 América será para Cristo El único camino hacia Dios Verán los que sus ojos han visto ¡Aleluya! Con sólo caminar del esposo América será para el cielo El cielo que Jesús preparó El día que tan rápido vuelo Al lado de Dios va a estar Ven, venga, pues América, amada Alístate en las filas de Dios Escucha del Señor la llamada Pues esa cariñosa llegó Llamando hasta tu fuerza el cordero Que derrama tu sangre en la luz Que sea el nuevo mundo el primero De ir a las naciones de luz ¡Aleluya! Colombia, Panamá y Venezuela ¡Aleluya! ¡Libre! Colombia, Paraguay y Ecuador Tendrá la paz de Dios que consuela La paz que nos dejó el reventor El Chile y el Perú y el Chile de Mar El Chile de Mar Y el grupo de las islas japonés Tendrá sus beneficios en mí Los cuerdos que han estado dormidos Sabrán que Dios les llama el rector Jamás que los Estados Unidos Aleluya, y México y también Canadá, los pueblos que componen el ritmo, y todos los del sur lo sabrán, si Cristo no sabrá, si se animó, si Cristo no los rey, no sabrá, la bella Guatemala y Hondú, Aleluya, hermano, y Marta de Nicaragua también. Te traje en la ciudad a futuro, la vida y la salud del bebé, y Dios bendecirá a mi vecino, Dios bendecirá a mi esposo, Aleluya, las vienes ya crecían del Señor, son grandes a la paz del Señor, son grandes a la paz del Señor. Gloria a Dios, yo me gozo, hermano, estoy feliz, muy feliz, muy feliz, gloria a Dios, gloria a Dios por lo que Él hace, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia, Aleluya, gloria a Dios. Así que dejo el tiempo a preparar. Vamos a cantar dos alabanzas. ¡Alabanzas, gracias! ¡Alabanzas, gracias! ¡Alabanzas, gracias! Cristo es la pena, llores que está brotando Agua de vida, saludable para mí Ven a tomar la leche que está metida Que se va a pedir la verdad de salvación Ven a tomar la leche más dulce que la miel Y refresca el alma, refresca todo mi ser Que la pena, llores que está brotando Agua de vida, saludable para mí Ven a tomar la leche que está metida Ven a tomar la leche que está metida En nuestra ropa, en la noche, en la noche, en la noche Ven a tomar la leche que está metida Ven a tomar la leche que está metida Ven a tomar la leche que está metida En nuestra ropa, en la noche, en la noche, en la noche Ven a tomar la leche que está metida 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 Me pese el alma, me pese a todo mi ser Tu es la peña, mi oreja está rotando Agua de vida, la goza bien para ti Tierra bendita y divina, es la de Palestina Donde nació Jesús, es de la nación en cumbre Guañada por la lumbre, es de la nación en cumbre Es la historia inolvidable, porque su seno se derramó La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios Cuenta la historia del pasado, que su seno ha sacado Y Dios ha sacado Y en los hermosos olivares, yo de los millares La palabra de Dios Eres la historia inolvidable, porque su seno se derramó La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios La sangre, es la sangre, el único hijo de Dios la, 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 la la, 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 la la, 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 la la, la, la Vamos ahora por las ofrendas vamos a pedir que sea Dios obrando a través de ellas y el que pudo depositarla que Dios bendiga y el que no pudo también porque Dios conoce al dador alegre oremos Padre muchas gracias por esa bendición que tú nos das siempre Señor del poder dar de lo que tú nos das Señor es una alegría para nosotros poder acercarnos a tu presencia y poder traer Señor la ofrenda de alabanza la ofrenda de adoración pero también Señor es necesario que la iglesia Señor reciba la bendición que tú nos das aunque sea un poco recibe Señor esa ofrenda que está en tu altar y permite que cada uno que lo pudo hacer Señor con alegría con gozo, con esa libertad también pueda declarar Señor que tú eres el Dios de su vida gracias, recibe la ofrenda de alabanza Señor sirve la adoración y permite Señor que todo sea como un olor grato ante tu presencia gracias te bendecimos amén y amén gloria a Dios gloria a Dios amén bueno damos gracias al Señor porque hemos adorado hemos exaltado hemos traído aquí delante del Señor una ofrenda de alabanza y todo lo que Él ha hecho aquí conforme a su voluntad vamos a traer esa palabra que el Señor ha puesto en la vida del Pastor por esa alianza damos gracias y oramos nuestro corazón para que podemos guardar esa palabra y que pueda ser de gran beneficio para nuestra vida dejo con ustedes al Pastor Pablo bendiciones aleluya Hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Porque hay victoria, hay victoria Hay victoria en la sangre de Jesús Huyó la muerte, huyó el infierno, cuando vieron la victoria de Jesús. Huyó la muerte, huyó el infierno, cuando vieron la victoria de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. No podrá el enemigo luchar con la victoria de Jesús. No podrá el enemigo luchar con la victoria de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Porque hay victoria, hay victoria, hay victoria en la sangre de Jesús. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dijimos que es a caros diablos de aquí. Gloria a Dios. Amén. Cuando mencionamos la sangre de Jesús, salen patitas para que te quieran. A veces nosotros proclamamos a un Dios vivo, un Dios de poder, pero nuestros hechos dicen otras cosas. Decimos una cosa y hacemos otra cosa. O sea, mejor no prometamos nada, porque da, me enoja, ¿verdad? Me enoja a los hermanos viejos en el evangelio y ser tan mentirosos. Eso enoja. Si me enojo yo, ¿cómo estará el Señor? De triste. El que dijo más malincratos. Ay, Dios mío. Dios mío. Bueno, hermanos, para no seguir criticando, abran sus Biblias en el libro de Gálatas. Gálatas 3.1. Y fíjense que como que va a caer como anillo al dedo. ¿Qué? 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 Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. O Gálatas, insensato. ¿Quién os fascinó para no ver la verdad? El mundo los fascinó. El mundo los tiene fascinados. No es otra cosa. Oye, 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 si no es el partido de fútbol, cogeron las elecciones. Vamos a, vamos a entender que se están viendo quién quedó de presidente. O no se quedaron en sus casas porque quieren saber quién va a ser el presidente. El que fuera nuestro país. ¿Verdad? No, pero vamos a darle una excusa. Vamos a darle una pequeña excusita, ¿verdad? Para que, para que. Dale la razón porque se quedaron en su casa. No se quedaron durmiendo, ni cocinando, ni pescando. Vamos a poner los que están viendo a la televisión y están diciendo que quede. Aleluya. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Dios los bendiga a los que nos están viendo por las redes. Dios los guarde, Dios los proteja. Estamos viviendo los últimos tiempos. Estamos viendo que las personas confían más en el hombre que en Dios. Pero nosotros seguimos confiando en un Dios vivo que viene por nosotros. Amén. Porque verdaderamente estoy esperando que Cristo venga. Amén. Gloria a Dios. Y si la muerte me sorprende antes, pues gloria a Dios. Amén. Pero tarde o temprano nos iremos con él. Gloria a Dios. Y esa es la promesa más grande que tenemos nosotros. Esperamos terminar la carrera, aunque sea gatas, aunque sea con muletas, pero tenemos que terminar. Y con la ayuda de Dios y el Espíritu Santo. Se nos va a cumplir a cada uno de nosotros. Los enfermos se levantarán de las camas. Los muertos van a resucitar. Y habrá una gran victoria. Como dice el político. Una victoria de la muerte, el infierno y todo van a ser lanzados al lago de fuego. Y aquellos que no van a venir a los pies del Señor o están llevando caminos erróneos, y se esperan muchas cosas malas, hermanos. Es que es mejor ponernos a cuentas con Dios para que el día que venga Dios nos encuentre haciendo la voluntad de Él. Amén. 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 Oh, gálatas insensatos. Es uno. ¿Quién os fascinó? Mi versión es diferente a la de ustedes. Amén. No obedecer a la verdad. A vosotros, ante cuyos ojos ha sido presentado Jesucristo crucificado, como si lo vieran. Oigan, fíjense lo que dice Pablo. Ellos miraban a Cristo crucificado, estaban tan entregados a Dios. Pero fíjense cómo le dicen, gálatas insensatos. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Oiga, por favor. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. O sea, que los gálatas vieron a Jesucristo crucificado. Los miraban. Fíjense qué poder tenían esa gente. Que miraban a Dios cuando Pablo decía el mensaje. Ellos imaginaban y miraban a Cristo crucificado, hermanos. No es cosa loca lo que Dios miraba. Pero los insensatos se apartaron de Dios. Decían una cosa y actuaban otras cosas. Dice, ellos vieron a Jesús crucificado porque Pablo les predicaba con unción. Podían ver más allá como visión que miraban a Dios. Padre, te damos gracias esta noche. Te bendecimos, te adoramos y te glorificamos. Padre, te adoramos Jesús. Porque tú eres digno de toda alabanza y toda gloria, Padre. Señor, hazte presente en esta noche, Padre. A través de tu Santo Espíritu, Señor. Tócanos esta noche, Padre. Si hay algún enfermo en este lugar, Señor. Pasa tu mano sobre ese cuerpo. Sobre esa espalda. Sobre esas rodillas, Señor. Sobre esos tendones, Padre eterno. Pasa tu mano, Señor. Pasa esa sanidad, Señor. Así como se siente tu presencia, Padre. Que tu poder se mueva en la vida de mis hermanos. Padre, aquí también, Señor. A los que están pasando tribulación, Padre. Ayúdenles a caminar en tus caminos, Padre. Aquellos que están en el hecho de muerte, Señor. Levántalos, Padre. Aquellos que están tristes, dales un aliento y un consuelo, Padre. Señor, en tu nombre lo pido todo, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Padre. Y el pueblo dice. Pueden sentarse, hermanos. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora los perfeccionaste en la carne. Había un pastor que hacía estos chuletudos. Aquí huele a carne, decía el pastor. Porque en verdad. En verdad podemos decir así nosotros, ahí en esta iglesia. Cuando se paren ciertos hermanos, ahí huele a carne, hermano. No huele nada a espiritual. Seríamos tan rudos decirle así a algún hermano. Ay, hombre. Hay hermanos que Dios nos ha bendecido. Mis hermanos. La bendición no es la, no es la de dinero. La bendición es la espiritual. Hay hermanos que están tirados en la cama y siempre están clamando a Dios. ¿Qué es lo que levanta? Pidiendo un milagro. Y no dejan de pedir por ese milagro. Porque tienen la confianza en Dios. Pero nosotros que caminamos y estamos bien, no le damos la gloria a Dios como merece. ¿Cuánto tiempo le dedicamos a Dios en la semana? No se ve como a ponerlo. Piense usted, ¿cuánto tiempo le dedicamos a Dios? Venimos aquí dos horitas y a veces decimos, cantan mucho, que tarde me voy a ir, que allá. Y cuando llegamos a la casa nos quedamos despiertos. Y aquí estamos reclamando que es tarde. Sí, pero al trabajo, ¿cuántas horas le dedicamos? Y si el jefe nos dice, quédate para que te quede más tiempo, para que te vuelva a obertar, más contentos nos quedamos. Y si nos dice, venía a trabajar sábado y domingo, negamos a Dios y nos vamos al trabajo. Fíjese cómo somos de ingratos, mal agradecidos. Y cuando venimos aquí, la llevamos que somos los santurrones. Sacamos pecho. Cuando tenemos que venir humillados, arrastrándonos por esa puerta de rodillas, pidiéndole perdón a Dios por lo insensato y por lo necio que somos. Pero no reconocemos. Si le decimos algo, se levantan como león. Pero cuando estén frente a Dios, ¿qué van a decir? Sí, hermanos, fíjense que los gálatas insensatos vieron a Jesucristo crucificado. ¿Qué privilegio que yo les predicara y ustedes vieran a Cristo crucificado? Ustedes se levantarán de esas sillas y empezarán a gritar. Señor, llévame contigo, quiero estar junto a ti. Porque mire, aunque usted no lo crea, en el Colosenses, Colosenses 2.12 dice, Sepultado juntamente con Cristo estoy. Ya no vivo yo, más Cristo viví. Ellos se dieron a la par de Jesús. Porque cuando usted aceptó a Cristo, usted se crucificó con Él. Hermano, eso es así. Usted fue crucificado con Cristo. Murió en ese instante con Él. Con Él fue bajón y Él los sacó y los resucitó a usted. Usted ya resucitó. Esa es la transformación de nosotros. Pero no la queremos entender si la palabra está en las señas como es. Fuimos crucificados. Vean, lean Gálatas, Colosenses 2.12. Abran sus Biblias. Colosenses, Colosas. Colosas. Sepultado con Él en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Oyeron? Léanlo, por favor, que ustedes oírme. Sepultado con Él en el bautismo. En el cual fuisteis también resucitados con Él. Mediante la fe y el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Se da cuenta? Fuimos crucificados cuando aceptamos a Cristo. Cuando pasamos y levantamos la mano. Cada quien se acuerda cómo usted aceptó a Dios. Si usted se olvidó de ese día, pues no lo voy a criticar. Pero yo no me he olvidado de ese día. Cómo llegué. Y el Señor. Y bajé a las profundidades. Y me dejó Dios de las minierdas. Y me lavó con su sangre. Pero nosotros tomamos ese sacrificio. Como dice Gálatas, insensato. ¿Quién os enseñó? ¿Quién enseñó? El diablo. Dejamos a Dios. Pero queremos. Queremos. Queremos hacernos buenos. Santos. Alabraba. Como decimos en El Salvador. A puras mentiras. Cuando Dios conoce nuestro corazón. Eso es peor. Mejor aceptar lo que somos. Y decirle al Señor que tenga misericordia de nosotros. Que nos ayude a caminar el camino de Él. Dios mío. Dios mío. Es que ya no sé qué hermano de Dios. Somos tan indiferentes con Dios. Pero mira hermana. Todas las hermanas son iguales. Todas son iguales. Que a veces. Dios mío. Por lo menos las otras iglesias que van a sacan que sea el diésimo. Hola hermano rey. Allá saca el diésimo. Si no usted no ve que ni se ponga aquí cerca del púlpito. Por lo menos le sacan esa ventaja. Que sea el diésimo. Que le duela. Yo creo que. Dios mío. Que me. Ay, ay, ay. Bueno. No me dejen hablar. Por tanto. Tan neciosos. Habiendo comenzado por el espíritu. Deberías. Perfeccionar la carne. Mire como. El número tres. Perfeccionan la carne. Están mejores. Están hoy. En la iglesia. Están mejores que en el mundo. Porque en el mundo nunca perfeccionaron nada. Pero el diablo aquí les perfecciona sus mentiras. Sus egoísmos. Están mejores que en el mundo nunca perfeccionaron nada. Aleluya. Ay, Dios mío. Cuatro. Tantas cosas habéis padecido en vano. Esto es así. Esto es. Fue en vano. O sea que fue en vano lo que aceptaron. Fue en vano lo que empezaron caminando con bien. Y se apartaron. Fue en vano lo que hicieron. No sirvió de nada. Y en verdad. En verdad le voy a decir una cosa. Esa batalla de los galatas todos hemos pasado. Hemos pasado ese camino. Gracias a Dios que pudimos volver a coger la senda verdadera de vuelta. Porque Dios fue misericordioso con nosotros. Y el Espíritu nos rescató de vuelta. No sé si hemos sido rescatados por lo menos dos o tres veces. En la vida del cristiano que hemos llevado. Aquel pues que fue. Aquel pues que os ha dado el Espíritu. El cinco. Aquel pues que os ha dado el Espíritu. Y obras maravillas entre vosotros. Lo hacía por las obras de la ley. O por el oír con fe. Escúcheme. 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 Esta es una pregunta para todos nosotros. Le gano por favor. En su versión suya. Aquel pues que os suministra el Espíritu. Y hace maravillas entre vosotros. Lo hace por las obras de la ley. O por el oír con fe. ¿Cuál? ¿Cuál de los dos? ¿Cuál de los dos? Hoy queremos que este es la carne más. Porque usted no se enoja. Usted no se enoja. En el Espíritu. Cuando se enoja con alguien. Usted no se enoja en el Espíritu. Se enoja en la carne. ¿Y qué es la carne? El viejo hombre. O sea que no está obrando nada bueno. Hay una iglesia que se llama Salvos por Siempre. ¿Has escuchado eso? O sea que esos pueden pecar, adulterar, emborracharse. Y dice Salvos por Siempre. Así se llama la iglesia, Salvos por Siempre. Pues en esta iglesia no somos salvos por siempre. Aquí tenemos que batallar constantemente. En nuestros pensamientos. En nuestra forma de ser. En el cansancio. En las enfermedades. En las pobrezas. En los problemas familiares. En los problemas de trabajo. En los problemas entre amigos. En los problemas entre hermanos. Es una batalla que tenemos todos nosotros. A ver, hoy estaba pensando. Y yo dije, se ve porque a uno le gusta como predique. Pero si no vienen cuando está Rubén y hermanos. ¿Quién quiere que predique pues? A ellos no los pongo a predicar porque ni pueden ni predicar. ¿Esto es el tiempo? Yo creo que voy a decirle al Señor que venga a predicar algo. ¿O quieren que les hable de dinero? ¿De prosperidad? ¿Tal vez así? Así pues. Así como Hablan creyó a Dios. Y le fue contado por justicia. Oiga lo que dice. ¿Qué es justicia? Fe. Le fue contado por justicia. Por la fe creyó Abraham. Viendo lo invisible. Se levantó. Pero eso dice que es el padre de la fe. Porque es viendo lo invisible. Salió. Fíjense que según la historia. Abraham todavía conoció a Nimro. y salió de él cuando estaban haciendo la torre de Babel. Salió de ahí con el papá y Lot. de ahí salieron. Porque él era de idolatría. Por eso Abraham fue sacado de la idolatría. porque él no le gustaba. Y vino y Dios lo recogió como el padre de la fe. Viendo el invisible. Caminó hasta que se le fue dado a la tierra. Él no entró a la tierra. Él la viola. Caminó por ella. Se le dio. Cuando Lot escogió Sodoma. Dios lo llevó a Cam. Él habitó en la tierra. Prometida. Pero no. Él era extranjero. No era nada de él. El que tomó posesión fue en el tiempo. ¿De quién? De David en la conquista. Cuando entró Josué. En la conquista cruzaron el Jordán. Y no la sostuvieron. Después la perdieron. Hasta que David la volvió a recuperar. Y David recuperó toda la tierra prometida. ¿Cuál era la tierra prometida? Llegaba hasta Babilonia. Los límites del Énfrates. Hasta ahí era Israel. Toda esa parte de Arabia Saudita. Era la mitad de Israel. Todos de Yemen. Todo eso era de Dios. Dios se lo dio a ellos. Y esa tierra va a tener que volver a Israel. En el milenio. Era una tierra. Pero la perdieron. Hermano. Nosotros podemos perder también la salvación. Muchos israelitas han perdido la salvación por su terquedad. Y siguen todavía negando a Dios. Por eso cuando venga el arrebatamiento. De la iglesia. Y venga después el anticristo. Todos lo van a aceptar. Los hindú. Los musulmanes. Los católicos. Y hay otras también de los chinos. Los confucios. Porque todos están esperando un Mesías. Y el diablo los va a engañar. A todos. Se los meten en el paquete. ¿No sabían eso? ¿O no lo han ido? Todos esos eran los mentidosos. Y van a aceptarlo. Y ahí sí le van a tener que servir de rodillas. Por eso yo le llamo la inteligencia artificial. Porque dice que el diablo va a estar en todas partes. Y el diablo no puede estar en todas partes. Entonces ¿quién va a ser? Robot. Vestido de la misma persona. Inteligencia artificial. ¿Qué pasa? Hoy tenemos que luchar nosotros. Por eso les hablo así. Para despertar su ego. Despertar su orgullo. Despertar aunque sea su vida. O recapacitar. Mire yo tengo una cualidad. Cuando me dicen algo. ¿Qué hice mal? Y me lo dicen. ¿Qué? Yo me quedo callado. Y digo. ¿Qué pasó? ¿Tienes razón o no? ¿Tienes razón? Antes de decir algo. Voy a ver si tuvo razón. Y yo sí tiene razón. Y si me tocó mi vida. Me tengo que ir a pedir perdón. Pero a nosotros no nos gusta pedir perdón. Pero depende de la mujer. Nos reconocen. Nos reconocemos. Los errores. No nos humillamos entre nosotros. Queremos que somos mejores. Ustedes y nadie es mejor aquí. Porque cuando lleguemos al hoyo. Todos vamos a ser enterrados. Todos nos vamos a podrir. Nadie nos va a querer ni hueler. Por muy bonita o bonito que sea. Nadie. Y si usted se le aparece por ahí. Patita. ¿Para qué te quiero? No va a querer dormir ahí. Voy a dormir la mujer como usted. Vecheita. 50 años. Pero si se le aparece. Ni quiera Dios hermano. Frey. Pucha. Dios mío. Si se presentara cuando era joven. Quizás me quedaría. Pero. Ya. Viejita. No. Me voy. Ay Dios mío. Hermanos. Yo no quiero seguir tocando gálatas. Porque esto está muy peligroso. Este libro. Porque todo es de golpear a ese. Todo ese capítulo de ustedes es de golpe. Pero vamos a decirnos mejor Apocalipsis. Apocalipsis 14. Apocalipsis es el último libro de la Biblia. Por algunos que lo sepan. Hoy no les puedo decir. Después de Apocalipsis hay otro libro por ahí. 14. 14. ¿Por qué se va a tirar para Apocalipsis hermano? Si estamos en Galatas. ¿Qué nos va a decir Apocalipsis? La Babilonia. 14. 8. ¿Lo tienen? Y otro ángel le siguió diciendo. Ha caído. Ha caído Babilonia. La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del fudor de su fornicación. ¿Cómo se lee su versión? ¿Alguien que le da su versión? Otro ángel le siguió diciendo. Ha caído hasta la Babilonia. La gran ciudad. Porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del fudor de su fornicación. En Babilonia empezó la revolución. Cuando vino la torre de Babel. Vino Abraham. Era Babilonia. En Génesis. En Génesis. 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 ¿Qué era? Génesis. Génesis 11. Váyanse a Génesis 11 para que me entiendan ese capítulo. Ese versículo. Perdón. Génesis 11. Génesis 11, 1. Del 1 al 9. Me lo leen, por favor. Solo creo que tres versículos me van a tener que leer. Del 1 al 9. Del 1 al 9. Génesis Géminis. Como decía 1. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció. Es 11, ¿verdad? Sí. Y aconteció que cuando salieron de oriente. Hallaron una llanura en la tierra de Sinal. Y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros. Vamos, hagamos ladrillo. Y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Y al asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron. Vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Hay que decir. ¿Terminó el versículo? No, no, solo termina el 13. Ah, ok. Lo termino. Sí. Y el aparto y el lugar de mezcla. Oiga, ese Sinar es Babilonia. Ese Babilonia es Sinar, la primera Babilonia. Así como terminó, así va a terminar la otra. Destruida. ¿Qué es lo que quiere decir de nuestras vidas? Que empezamos bien y vamos a terminar mal. Ellos se rebelaron contra Dios porque había pasado el diluvio. Y estos estaban haciendo esa torre para no morir o dejar una señal que habían existido. ¿Qué es lo que quieren todos los ricos? Tener un, un, una, 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 ¿cómo se llama? Tener un recuerdo, una casa. Quieren hacer una, una obra grande para ser recordados. Suponiendo un nombre al hospital con los ricos. Por ejemplo, hacer un hospital con los presidentes. No quieren pasar de la memoria. Quieren ser recordados. Miren nuestras familias. Oye bien. Yo recuerdo a mi abuela. La mamá de mi mamá. A mis abuelos. Y mi abuela, los dos, las dos, las dos mamás. Mamá y papá. No conocía abuelos yo. Yo no conocía abuelos. Todas murieron antes que yo naciera. Entonces yo recuerdo a mis abuelas. Yo recuerdo a mi papá. A mi mamá. Y yo se recuerdo. Yo los llevo a ellos. Y mis, y mis hijos. O los hijos de mis hermanos. Recuerdan a mi papá y a mi mamá. Entonces ellos se van recordando. Pero cuando yo muera. Ya mis abuelos. Yo no los voy a. Nadie, nadie de mis, ni de mis, ni de mis hijos. O mis sobrinos. No recuerdan a la mamá. A mi abuela en vida. Porque no, así mi hermana, mi hija. Las dos sobrinas. Las hijas de mi mamá. De mi, de mi hermana. Conocieron a mi abuela. La mamá y mi papá. Ellas todavía pueden recordar a la abuela. La bisabuela, perdón. Pero ya cuando ellas mueran. Ya no conocieron a las bisabuelas. Y se va perdiendo. Se va perdiendo la memoria. Se va perdiendo hablar de aquella persona. Pero estos quieren ser recordados. Por generaciones. Por lo menos por mil años. Dicen algunos. No quieren perderse de la memoria de las personas. Pero Dios. Pero fíjense que fácil. Dios no nos olvida. Porque nos va a tener con Él. Vamos a estar en su gloria. En vez de buscar a Dios. Estamos buscando las cosas terrenales. Para que nos recuerden. Fai dice. Bueno, yo soy uno de esos que digo. Bueno, porque vamos a ver. Mi mamá. Como mi mamá nos enseñó. No vendan nada. Lo que ustedes compran. No lo vendan. Así era mi mamá. Estuvo en sus casas. No, dice. Estos son patrimonios. Y así he sido yo. Desde la noche de la noche. No, porque no quiero vender. Pero no. Son patrimonios. Y le inculcaron a uno. El guardar las cosas. Que Dios nos ha bendecido. Hoy ya lo tomamos como bendición de Dios. Y Dios nos. Mire. Y el patrimonio. No es que estos cogieron. En su mente. El judío. No tenía que vender su herencia. No lo dice así en el libro de Levíticos. El judío se le dio su tierra. Y era patrimonio. Y cuando estaban pobres. Y la vendían. O la empeñaban. Como decimos nosotros. ¿Me entienden? Y no pagaban. Dice el Señor. Que a los 49 años. Tenían que retornar la tierra. A su dueño. Uno dice así en el libro de Levíticos. De Teoronomios. El año de jubileo. A los 49 años. Tenían que retornar. O sea. Que si usted me prestaba. A los 49 años. Aunque yo pudiera. Tenía que darse a mi hijo. A mis nietos. La tierra. De mis antepasados. Y Dios nos tiene. Recordada. Esa tierra. Que es de nosotros. Aunque sea. Esta palabra es para los judíos. Pero también entramos nosotros. Porque nosotros vamos a venir a esta tierra. Por eso la Jerusalén va a estar en el cielo. O sea. Aquí cerca. Ahí solo los salvos van a subir. La otra gente que va a ir creciendo no puede subir ahí. Y nosotros vamos a bajar a gobernar. Nos vamos a hacer los capataces. Para que tengan una idea. A otros que atrajen. Trabajen con el lástigo. Nos vamos a dar gusto. Nos vamos a. ¿Verdad? Pero hermanos. Fíjese que bonita la historia. Oiga. Fíjese que el Sinar. Él vino a Babilonia. Y no sé. Y hay. Como que hay dos Babilonias. No habían pensado ustedes. Porque habían dos Babilonias. Fíjese que el Sinar. Fíjese que. Que el pueblo dio vueltas. Abraham dio vueltas y vueltas. Y ellos no enterraran más palas. Ahí volvió el pueblo de Israel. Después de tantos años. La tierra prometida. Mi hermano. Dios lo que tiene para nosotros. Podemos dar vueltas como el tronco. Pero Dios nos va a llevar a donde el mismo que tenemos que estar. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén. Dice. Pero ustedes no son judíos. Ustedes no están bajo esa línea. Sí. Somos judíos. Porque aceptamos a Jesús como nuestro salvador. Y nosotros. Aceptamos. Un pueblo de Israel. Como el pueblo escogido de Dios. Pero también. Él nos escogió a nosotros. Por misericordia. Nos ha guardado. Cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Por eso amamos a Israel. Porque nuestro Señor era judío. Así es. Y aunque le duela. A quien no le duela. Por eso es que usted está aquí esta noche. Sentado escuchando un troco. O uno que no sabe. Hablar de Dios. Su grandezas. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Dios está aquí con nosotros esta noche. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Yo le dije al Señor. Quiero que tú quieres. Quiero que estés presente. Quiero que estés presente con nosotros. Aunque los hermanitos me sacaron de las casillas. Es que miren. ¿Saben por qué a veces uno se enoja? Es por la poca fidelidad con Dios. No conmigo. Ni con mi hermano rey. No le tenemos fidelidad a Dios. No respetamos a Dios. Y sin respeto. No venir a su presencia. Un, dos días tenemos culto. No tenemos ni culto de oración para que digan que estoy aburrida. Y sin respeto a Dios. No respetamos. Y si no nos respetan a Dios. ¿Cómo nos van a respetar a nosotros? Nos dicen una cosa. No, no, no. Yo no creo. Porque usted respeta a Dios. Yo no lo voy a creer a usted. ¿Qué dijo Dios? Sí, sí. No, no. Y no hay excusa con Dios. Entonces, estamos en Apocalipsis 8. Vamos a ver el 9. A ver, alguien que lo lea, por favor. Apocalipsis o qué? Apocalipsis. ¿12? No, el 9. Estamos en el 14. 8. Estamos en el 9. ¿Y el tercer ángel? Si al cuno adora a la bestia. Dice, sí, el tercer ángel. El tercer ángel. El tercer ángel. ¿A qué? Le damos. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz. Si alguno adora a la bestia y a su imagen que recibe la marca en su frente o en su mano. Hermano, creo que dice que ya está perdido. Es de la marca 266. ¿Cuál? También dice el también beberá del vino de la ira de Dios. Oye. Que ha sido vaciado puro en el cáliz de su vida y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del cordero. Oye, hermano. Oye. O sea, él dice, pero ahora es de la Babilonia. Así como puede destruir a la primera, va a ser destruida a la segunda. Hermanos, ¿quién dice? Va a ser quemado. Y ese con ese azufre y todo es porque está hablando del agua de fuego. No está hablando del infierno. Algunos confunden el agua de fuego con el infierno. El infierno de aquí abajo no es el agua de fuego. El agua de fuego es un planeta distante. Es un planeta completo. Donde Dios ha preparado para el diablo sus secuaces. Pero muchos de la humanidad pues van a ir ahí. El que no está escrito en el libro de la vida. ¿Y el agua de azufre qué es? ¿Es el que le estoy diciendo? El agua de fuego. El agua de azufre. ¿Qué es el agua de fuego? Ese es un planeta. Más allá del sol. Algunos dicen, más allá del último, del tercer cielo. Por ahí ya. Por ahí ya. Y si usted quiere conocerlo, pues, ya sabe. Pórtese mal con Dios y lo viera a conocer. Pero no me va a poder contar. Decirme, Fabio, ¿qué me estoy quemando? Por eso yo digo una cosa. Bien, bien, no. Yo digo una cosa. Allá el diablo, como pierde todo poder. Y todos sus demonios. Y todo este. ¿Ves que el humano es el vengativo? Allá van a andar siguiendo al diablo. Nadando en aquel agua de fuego. Pequeando al diablo por todas partes. Es que el diablo esté el doble. Díganme. Ay, Dios. Allá van a andar nadando. Dice, chachachach. Y el diablo corriendo. Se pone que el diablo está todo viejo, todo arrugado. Por eso es que las mujeres no quieren quitarse las arrugas. El diablo le cae en las arrugas. Porque cuando Cristo resucitó. Oigan esta pasadita. Cuando Cristo resucitó. El diablo. Nos dejó de olvidar. Nos vencieron. Y ahí se arrugaron. Porque empezaron a caer sus arrugas. El diablo perdió la eternidad. Es eterno. Pero perdió su fismodomía. Aquel ángel hermoso. Como dice la palabra. Se queda todo viejo, arrugado. Todos los demonios. Y allá en el infierno. Ya se van a estirarse. Tanto que se quemen. ¿Están armados? ¿Qué me hacen? Sí. No. Tanto que se quemen. No hay que estirarse. Hay que hablar. Hay que hablar por lo menos. Como dijo. Lo que es verdad. Se van a quemar esos demonios. Es para nadie. Se ha buscado. Con carbón. Es igual. Cuando nosotros salimos. Va con el arrebatamiento. ¡Pah! Esto es una arrebatación. Esto es algo que Dios me dio. ¡Pah! Salimos. Salen primero los muertos. Vienen a recoger su cuerpo. ¡Pah! Ya. Segundo cielo. Y ahí la iglesia es transformada. Un cuerpo glorificado como el de Jesús. Porque tengamos una idea. Y salimos como iglesia. Pero ya. Cuando estamos saliendo de la mósfera de la tierra. ¡Pah! El diablo es lanzado afuera. Del segundo cielo. Y viene para abajo. Ya no puede retornarnos. Ve a nosotros salir. Y nos quiere perseguir. Pero ya no puede. Es porque la gravedad de la tierra. Los atrae. Cae como sapo. Y se quiere matar la sala. Es cuando vienen a perseguir. Los 144.000. Donde vamos a editar. Entonces. Nosotros salimos. Y el diablo cae. Es cuando viene la persecución. De la gran tribulación. A perseguir los 144.000. Porque la iglesia ya se fue. La iglesia ya no se llama iglesia. Porque ya no. Ya Dios ya no brega con la iglesia. Ya brega con Israel. Van a haber gente todavía. Que escuchó el evangelio. Por lo menos. Si alguno de nosotros se queda. Y como saben lo que va a acontecer. Si no nos morimos. En la gran tribulación. Cuando hay ese relajo. Que va a haber terremoto. Y uno está de cosas. Entonces. Nos vamos a ir escondiendo. De casa en casa. Para que el diablo no nos encuentre. Porque sabemos la verdad. Pero dice que todos van a morir. No va a haber cristianos. Que salgan ya vivos. Todos van a tener que padecer. Solo ciertos. De los 144.000. No van a morir. Pero ahí todos. Todos van a tener que morir. Para volver. Para adquirir la salvación. Ya no va a haber rato. Pero Dios ya está bregando con Israel. Ya con nosotros ya no brega. ¿Alguna pregunta de eso? Este mensaje no es una extinciencia. Si al todo a la bestia. ¿Verdad? Pastor. Yo estaba leyendo el 6 y el 7. De Apocalipsis. De Apocalipsis. Pero esto lo da como algo ya sucedido. Y vi otro ángel eterno. Que dice. Vi volar por medio del cielo. Otro ángel tenía. El evangelio. El evangelio eterno. Hay un ángel. Sí. Hay un ángel. Que sale. A predicar. Es un ángel. Antes de. Antes de. De que. No, no. Ya está en la gran tribulación. Sí, sí. Ya está en la gran tribulación. Pero antes que conteste esto. Sale ese ángel a predicar. Que se arrepientan. A toda la tierra. Sí. Porque no hay predicadores pues. Los que quedaron son todos sinvergüenzas. Hijos del diablo. Que predican prosperidad. Y esa gente ya no tiene salvación. Porque negaron al Espíritu Santo. Mire. Hay ciertas cosas. Benny Hinn. Ha querido cambiar su mensaje. Pero no puede. Vuelve. Retorna la misma mentira. Del dinero. Mire. Y porque hay un gente bien. Aquí ya está todo cacarico. ¿Para qué quiere dinero? Ya uno de viejo. Contra que tengamos comida. Y tengamos a alguien que nos maneje. O poder manejar. Y ya para qué pedir más pues. Porque vamos a pedir una mansión grande. Si les pese a milagradas podemos. ¿Ah? Porque vamos a querer. Ni cuidamos ni pasar vación podemos. Entonces para qué. Entonces. Y eso porque siguen pidiendo más dinero. Si ya se van a morir. La misión. Lo que les digo. Porque ya no pueden. Ya el pecado. Mire. Hermana. No es tanto eso. Es el pecado. Y que negaron a Dios. Tú aquel que me negó. Yo lo negaré. Delante de mi padre. Están condenados. Todos esos prósperos. Esos cantantes mentirosos. Que nos metieron. Mitad bueno y mitad malo. Más malo que bueno. Y todos esos que siguen. También predicando esa prosperidad. También. Porque negan a Dios. Y aquel que me negara. Porque no niegan a Dios. Sino el Espíritu Santo. Porque ellos mencionan al Espíritu. Apartados de mí. Es una palabra fuerte. Apartados de mí. Malditos. Hacedores de maldad. Hacedores. O sea. Creadores de maldad. Creadores. Porque cuántas mentiras nos dicen. Cuántos inventos se sacaron. Como decía un predicador. Ah. Me dijo. Díganlo. Me apartaste de esto. Porque esto. Capaz me engañan a mí también. Me van a decir. Estos sinvergüesos. Son peores que nosotros. Yo dije. Que hasta los diablos. Les tienen miedo a esa gente. No se acercan a ellos. Porque son peores. Que los diablos. Me imagina. Que están pecados. ¿Sabes? La gente. Dios mío. Hasta el diablo. Les tiene miedo a usted. Entonces hermanos. Vimos lo que dice. Que a las insensatas. O sea. Que compaginó. El pacalisis con ellos. Porque sabiendo la verdad. Mire. Si nosotros. Sabiendo la verdad. Aunque sea un poquito. Que la conozcamos. Que Cristo murió por nosotros. Y dice. Que guardemos nuestros caminos. Le negamos. Y no que estamos pidiendo dinero. Porque aquí no se pide dinero. Ni diezmo pedimos. Hermano Reyes. Aquí no se le dice nada. A usted. Que le ofrecemos. Vendas grandes. Y le quiere dar un dólar. A los cincuenta centavos. De los. Y si no. Ya. Pues que no dé. Porque no pedimos dinero. Porque no estamos por dinero. Estamos por amor. Pero yo creo que la gente está. La gente. Quiere que le pidamos. Para sentirse que. Que sí. ¿O qué pues? Si no pedimos. Y si tenemos. Damos. Fíjese que. Dios. Nos ha bendecido a cada uno de nosotros. Nosotros. Porque. Por muy mal que estemos. Siempre Dios. Nos ha dado comida. Sí. A mí. Nos ha servido con salud. Sí. Esa que hemos quedado enfermos. Pero Él nos vuelve a levantar. Amén. Él siempre nos ha quedado bajo un techo. Dios está con nosotros. Amén. Dios ha mostrado su bendición con nosotros. Entonces. ¿Por qué somos tan así? Que no respetamos a Dios. Y respetamos a Dios. Dios. Yo sé que Dios. Está ordenando. Mucho en mi vida. Yo sé cuando Él está cerca de mí. Por eso a veces yo me despierto tres o cuatro veces en las noches. En las madrugadas. Y si no despierto me siento que no he dormido. Y cuando me despierto a las dos horas. Ya. Me falta tanto. Y me vuelvo a acostar. ¿Ya está tanto? No, no. Hasta que me toca levantar. Pero Dios está con nosotros. Su presencia se siente en la casa. Su presencia está en nosotros. Por eso cuando uno mira al cielo. Algo va a haber. Algo mira. Y vos porque me estás viendo todo el paso. Que pasa un avión. Oigo el sonido. ¿Para qué va a pasar? 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 Porque el día sí va a ser. Oiremos la trompeta. Y saldremos. Hay que estar abiertos. Amén. Que nuestros oídos estén abiertos. A todos los niños. Que no nos agarre de sorpresa el rapto de mi vista. Volteamos a ver al cielo. Y ahí se van a dar cuenta cuando se abra el cielo. Y salimos todas de iglesia. Es la gran nave espacial. Es que no va. Es como el jet de la banca. Y ya tenemos tiempo que no cantamos esa alabanza. No es bonito, no es que alabanza. El jet de la banca. Y dice, oh, iremos. Dice que será un abierto. Y un abrir y cerrar de, oh, seremos transformados. Cambiaremos este cuerpo a un cuerpo glorificado. Es el mismo cuerpo, hermana. Es el mismo cuerpo. Su misma cara. Su misma altura. Allá va a ser la misma. Yo dije, quizás voy a medir un tres metros. Pero no voy a medir tres metros como Metratron. ¿Quién es el Metratron? Metratron es de Enoch. Así se le pusieron porque piensan que es un ángel. Se transformó en ángel Metratron. Según nosotros. Vamos con Dios. Pero eso es otro cuento. Otro día vamos a hablar de eso. Pero vamos a estar transformados. Y diremos con Dios. Con un cuerpo glorificado. Como Jesús. Porque Jesús, cuando resucitó, todos lo conocieron. Los que lo vieron, lo conocieron. Que era el Señor. La misma altura. El mismo cuerpo. Él se cogió un cuerpo humano para nosotros. Y Dios va a caminar en medio de nosotros. Allá en el cielo. Y no lo vamos a conocer. Porque va a ser igual que otro. Otro que anda caminando. Y es el Rey de Gloria. Que va a andar en medio de su pueblo. Caminando. El Rey de Reyes. Caminando en medio de nosotros. Y el rey. Quizá vamos a preguntar aquí. Y va a ir Pedro por ahí. Y Juan. Es el Jesús. Porque no va a decir. Porque ellos lo conocieron. Y va a ser el Jesús. Y vamos a adorarle. Mire que grandeza que vamos a tener. Y la gloria de Jerusalén. Él va a ser que va a caminar en el cielo. Lo veremos todo el tiempo. Y adoraremos. Y le glorificamos. No nos cansaremos de donar. No nos vamos a cansar de cantarle. Y darle gloria. Y adoranza. Gloria a Dios. A ver. Para siempre. Gloria a Dios. Ese es el Dios que yo quiero. Ese es el Dios que yo quiero predicarle. Todo el tiempo a ustedes. El Dios de amor. Amén. Gloria a Dios. Para que entendamos. Los hermanos que no vinieron. No es que no pudieron. No quisieron venir. Porque no vamos a darle excusas. No quieren pedir perdón a Dios. Dios. Lo reino contigo. Bueno. Eso es. Ay Dios mío. Pero bueno hermanos. Dios me los bendiga. Pónganse de sus pies. Eso. Si lo vamos a dejar hasta ahí. Porque. Vamos a seguir predicando más. Y ya después. Nos vamos a cansar. A cansar. Vamos a tomar una colecta. Para la. Para como se llama. Para la. Para el sobrino. El hermano que murió. Para que. Por lo menos. Tengan alma. Los hermanos. Yo creo que. Por donde no vinieron. Para no dar. La colaboración. Usted no dijo nada. ¿Verdad? De la colaboración. Ah. Como no. Si dije. Ay. Perdón. Hermano. Ya no he escuchado. No. No. No se preocupe. Es una colaboración. Rubén saca los diez. Los treta. Y una tela toda. Es un sobre. De la persona. ¿Tenemos ahí encima? No. Y yo estaba. ¿Verdad? No. Y yo estaba. No. 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 Hola hermanos, nos ponemos de pie, vamos a orar para que el Señor nos lleve con vida en nuestros hogares. Acuérdense que la separación siempre duele. Quizás nosotros, porque no somos familia, pero siempre la separación duele, porque todos hemos pasado por eso algún día, o por ciertos años hemos pasado por las circunstancias. Porque la única esperanza es que todos tenemos que caminar con Dios. Si el camino con Dios, pues Dios va a ser lo mejor para con cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche, porque tú eres bueno, Padre. Gracias, Jesús, porque tú has estado con nosotros esta noche, Señor. Gracias, Señor, por tu misericordia, por tu bondad, Señor, que aún estamos aquí, Señor, hablando de tu palabra, Padre. Es un privilegio hablar de tu palabra, Señor. Es un privilegio estar ante tu presencia, Señor. Es un privilegio, Padre, estar aquí esta noche frente a tus ángeles, Señor, tu Espíritu Santo, Padre. Gracias, Jesús, porque tú eres bueno, Señor. Gracias por la salud. Gracias por la fuerza. Gracias, Señor, por tu amor que nos das, Padre. Señor, pedimos que esta noche, Señor, que nos guardes en esta semana que viene, Padre, donde saldremos a las labores, Señor. Saldremos a caminar, Padre, y estaremos frente a tu presencia todo el tiempo, Padre. Guárdanos, protégenos, Señor. Guíganos en el camino, Padre. Te pido que bendigas a cada hermano que está aquí esta noche, a Rubén, a Reyes, a hermana Norma, a Manoedit, a Rosa, Señor, y a mí, Señor. Señor, danos fuerza, Dios mío, para continuar en tu obra, Padre. Bendice a aquellos que no vinieron, Padre. El motivo yo no lo sé, Señor, pero tú lo sabes, Padre. Señor, bendícelos de igual forma, Padre. Señor, pedimos, Señor, por esta nación, Padre, para que tú la sigas restableciendo, Señor. Mira el pecado en que están viviendo nuestros líderes políticos, Dios mío. De pecados abominables a tu presencia, Señor. Señor, libéranos de estos políticos baratos, Padre. Pon a alguien que tenga temor de ti, Señor. Te seas tú bendiciéndonos, Padre. Mira, Señor, en tus manos ponemos también allá Venezuela, Señor. Cualquier derramamiento de sangre, guarda ese pueblo, Señor, que ha sufrido, Padre. Sé tú bendiciéndonos, Dios mío. Bendice los países de origen. Bendice a El Salvador, a Guatemala, a Honduras, Nicaragua, a Perú, Señor. Bendice las naciones que estamos representando aquí esta noche, Señor. Mira a nuestros gobernantes, Padre, que nos roben, que sean justos con los súbditos, Padre. Bendice las naciones, Dios mío. Bendice a aquellos varones que están haciendo bien, Padre. Aquellos que hacen mal, Señor. Sácalos del camino, Señor. Atrae el paz, Dios mío. Guarda a tu pueblo de Israel en los tiempos que está viviendo en guerra, Dios mío. Padre, es tu pueblo, Señor. Bendícelo. Dale la victoria, Señor, contra todos los enemigos que se levanten en contra de ellos, Padre. Bendice a Israel, Señor. Guárdalo, protégelo, Padre. Y ahora, Señor, Señor, vamos a salir de este lugar, pero no de tu presencia, Padre. Llévanos con bien a nuestros hogares. Mira las semanas que vienen de trabajo. Diremos donde estemos. Guárdanos, Padre. Todos los pido en el nombre de tu santo Hijo Jesucristo, Padre. El pueblo de Dios dice. Amén. Dios los bendiga, hermano. Aleluya. Gracias, Dios. Gracias, hermano. El vier de hoy. El agua. El 24. El 24. Gracias. No, 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 no. DIRECTOR, para ver, aquí va a haber un velatorio. Esto es un cactus. Aquí va a haber un velatorio. Y luego del transporte a Honduras. Otro. Para ver. es que las mujeres se encargan de todo ellos llevan el que lo mató el que lo mató está tranquilo lo llevaron al hospital y ya está en su casa mañana van a empezar la defienda hasta ahorita la hermana es la familia hasta ahorita mi pregunta es por esto porque cuando en el caso de mi hermana yo estuve investigando con Alvaro a lugares que están viendo el marco económico para llegar al país entonces el bocaratón en florida amazon desde la caja la caja solo cuesta 1.399 la funeraria será como unos 3.000 dólares y ya en el avión y todo eso lo máximo que se puede gastar puesto voy a pagar más también lo que estamos trabajando 3.000 dólares no venga a pagar más hay cabello no maté no maté pero aquí es como el amor y la voluntad de la gente solo que trabaja ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Amén!